Puedo navegar a través del vien Ocultando el mal lejos de tu piel Cada día te irás, yo también me iré No seremos nada más que una melodía que ha quedado en el ayer Y en cada rincón se posan las mañanas Donde el corazón sentía más que el cuerpo La necesidad de estar como sin nada El futuro incierto que nos deja muertos La dicotomía de un cielo e infierno El sentir que puedo y quedarme sin nada Cada palabra se pierde con el viento Repitiendo el mismo verso junto al alba Y tú tan cerca de mi piel, amor Viste a Ida al escuchar su voz Y yo tan terco conseguir al sol Deshaciéndome en cada canción Puedo navegar a través del vien Ocultando el mal lejos de tu piel Cada día te irás, yo también me iré No seremos nada más que una melodía que ha quedado en el ayer No seremos nada más que una melodía que ha quedado en el ayer No seremos nada más que una melodía que ha quedado en el ayer